Yo creo que hoy por hoy son pocos rivales los que cuando se enfrenten a Juanpi en cualquier tipo de superficie estén contentos. Yo creo que todos lo ven como una piedra, como decimos nosotros en términos tenísticos. Cuando lo ven del otro lado dicen, tengo que jugar con varillas, que es durísimo. Y sobre todo, mientras más largo se hace el partido, saben que más difícil va a ser. Es una figura muy importante. Juanpi tiene tardes libres que se le dan porque es lo que le toca. Y en vez de irse a hacer actividades personales o ir a estar con sus amigos, etc. Porque es realmente libre la tarde, se queda con nosotros hasta el último minuto del entrenamiento, viendo a los chicos, apoyándolos. Es el primero en llegar, el último en irse. Siempre de buen humor, siempre con ganas de trabajar, nunca con ningún tipo de exigencia. Ayer tuvimos un entrenamiento entre Arklon y Juanpi, que jugaron un nivel altísimo. Arklon se puso a nivel, jugó muy bien. Gonzalo en los singles estaba jugando muy bien. Nacho, tanto en singles como en dobles, Conner, lo mismo. Todos han elevado su nivel la última semana y media. Y eso nos deja tranquilos. No te voy a mentir, desde que yo vi la serie, tenía cierta parte de mí que quería ver a Ruth acá. Que quería, como equipo, medirnos contra un jugador de esa categoría. Y había otra parte que decía, con la cantidad de torneos que tiene y haber hecho el commitment con la Labor Cup, con tiempo anticipado, lo veía como que raro que pueda llegar a estar acá. Yo sé que tienes un equipo muy fuerte. Tienes un equipo muy buen número uno y dos jóvenes jóvenes en el segundo y en el tercero. Dos buenos jugadores doble. Así que sabemos que será un partido difícil para nosotros. Pero esperamos que podamos dar una buena lucha y ver lo que podemos hacer.